¡Muy buenas a todos chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GartenobanBan4 y tenemos recopilación de BuggyHuggy Deja un fuerte me gusta, ya no sólo por GartenobanBan sino por la familia original que sigue aquí estando con nosotros pese a todos los fanmates y nuevos personajes que están creando todos los animadores Chicos y chicas, lunes, nueva semana, que la empecéis con fuerza Muchos de vosotros seguramente ya estéis de vacaciones así que que las disfrutéis, que descanséis y aprovechar en pasar tiempo con vuestros amigos con vuestra familia, en jugar todo lo que no habéis podido jugar en ver todos mis vídeos, por supuesto, dejar like en todos mis vídeos suscribirte si no lo estás, decirle a tus amigos que se suscriban y no me enrollo más si vamos a ver el vídeo que para eso estamos aquí, ¡vamos! Pues aquí estamos, chicos y chicas Todo empezaba con la última aparición de Spider Grimm de Mr. Grimm en forma de araña que nos perseguía por este cementerio de Captain Fiddles y hogar de Patchet Willie Después de que un agujero se tragase a Spider Grimm nosotros seguíamos hacia adelante y veíamos por primera vez a Patchet Willie Todo esto recordamos que ya lo hemos visto en Shorts íbamos sobre Opila porque nos montamos sobre Opila en una especie de establo en la que había varias Opilas y nosotros simplemente corríamos hacia adelante para evitar que Patchet Willie nos comiera Por cierto, he puesto subtítulos porque por fin Boogie Hoogie ha puesto subtítulos automáticos por YouTube a ver si funciona Aquí nos mencionaba la misión de la torre con la palabra Chef Pister y todos, incluido yo, nos habíamos emocionado pensando que Chef Pister podía volver a aparecer Sin embargo, no ha aparecido todavía y su misión era prepararle una tortilla con 4 huevos El problema es que los huevos eran de Patchet Willie Y no sé vosotros, pero a mí no me gustaría que me quitasen los huevos Si fuera una madre y tuviera huevos, ¿me entendéis, no? Soy una serpiente, Patchet Willie me están robando los huevos en mi casa, en mi torre ¡Qué feo! Eso está muy feo y encima para hacer una tortilla ¡Una tortilla de serpiente! ¿Quién toma tortilla de serpiente? Bueno, teníamos que subir por la escalera de caracol Patchet Willie nos iba observando por las ventanas por las que corría la luz Que es cierto que te van avisando por cuál es Aquí rompíamos el último huevo y salía una mini serpiente, un mini Patchet Willie Y la gente sospechaba que porque era tan pequeño Bueno, pues porque los animales a veces cuando nacen son muy pequeños y luego se hacen muy grandes Aquí vemos un mural con los nuevos personajes En los que hay uno que me decís que se parece a Cian de Rainbow Friends Que es esta especie de mono que cuelga por el rabo También veíamos a la jirafa que en esta miniatura ha cambiado de color Y es que tenéis que tener en cuenta que es un poco triste Que Boo y Huggy se imagine nuevos personajes Y haya otros creadores que se los roben Que los usen antes de que el mismo Boo y Huggy los utilicen En mi opinión es un poco feo Porque, ostras, lo estás creando tú Tú tienes tu historia en la cabeza Tú tienes tus tiempos Y viene otro animador y te roba el personaje Eso me parece un poco feo, sinceramente Yo creo que a Boo y Huggy le debe de quitar las ganas de seguir creando personajes O de mostrarlos antes de sacarlos Pero bueno, seguíamos subiendo dándole a la bola de discoteca Para deslumbrar a Patchet Willie Y seguir salvando nuestra vida Nos subíamos en la cima a este globo de Stinger Flynn ¿Por qué Stinger Flynn? Pues porque no Pues un globo aerostático de Stinger Flynn Cargado, por alguna razón, de barriles de Hibanyun Barriles que íbamos a ir soltando Para que Patchet Willie se los tragase Lo cual, a ver Positivo positivo no es Yo no suelo tomar Hibanyun No sé vosotros en vuestra casa Si entre Coca-Cola y Fanta Naranja Os metéis un vasito de Hibanyun Yo no Y mientras le metemos Hibanyun y Hibanyun Un par de cañonazos de paso también Gran serpiente Patchet Willie Que además Solo tiene una cabeza Pero cuando se convierte en Patchet Willie Monster Le sale una cabeza en el culo O sea, el culo se convierte en cabeza O el culo se convierte en monstruo Una aberración de la naturaleza Que ahora vamos a poder ver mejor Ahora que estamos en pantalla completa Ya sabéis que por qué hacemos estos recopilatorios Aparte de porque hay gente que no acaba de entender Los shorts Porque lógicamente un short es cortito Dura menos de un minuto No se ve toda la pantalla Pues estos vídeos son muy útiles Y muy interesantes Y encima Que Buggy Buggy para mí Es el mejor animador de Garter o Mamban Y así lo reflejan las visitas Que tiene millones y millones de visitas Todos los días Y cuando sale de la torre Como veis Patchet Willie ya es un monstruo Rompe el globo Y como siempre Porque siempre 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 Vuelve Coach Pickle Coach P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Coach Pickle siempre vuelve Y nos salva De una dura caída Del globo Lo que pasa es que aún no estamos a salvo Porque nos persigue Patchet Willie Monster Con sus dos cabezas Que la cabeza del culo Lo debe pasar un poco mal A ver Yo si tuviera dos cabezas Yo preferiría ser la cabeza de arriba Y no la cabeza del culo O sea Estar en el culo debe ser incómodo O sea Me entendéis ¿Vosotros qué preferís? ¿Ser culo o ser cabeza? Yo ser cabeza No sé Es una pregunta bastante lógica Bueno Derribaban a Coach Pickles Pero la madre Nighty Books Nos salvaba Patchet Willie Se enfadaba Después de varios golpes Que le propina la madre Parece que le ha derrotado Pero yo no me fiaba Y aquí como veis Bueno Righty Bookmark Righty Bookmark Se ha hecho amigo de Righty Bookmark Aquí es el discurso que os dije Que decía Coach Pickles Que no pude entenderlo exactamente Mi esposa me envió un mensaje Y me pidió que volviera ¿Ves? Aquí está hablando ya de Coach Pickalina Pero yo no me acordaba De que había hablado de Coach Pickalina Porque no lo entendí Pero el culo de Patchet Willie Se lleva A A Coach Pickle Entonces La madre Nighty Book Que nos está ayudando Nos lleva A buscar A Pues a Coach Pickalina Para intentar ayudar a A Coach Pickle Antes El doctor FluffyPan Nos está esperando aquí Me encanta la voz del doctor FluffyPan She's in her room Me cuesta O sea Incluso con subtítulos No entiendo absolutamente nada Porque Claro Como La mayoría de diálogos Están con un modulador de voz Cuesta entenderlo ¿Sabes? Bueno El doctor FluffyPan Nos dice que Antes de ver a Coach Pickalina ¿Lo ves? To get to Pickalina To get to get all the things Para el Coach Pickalina Deberías conseguir Todos los objetos Búscalo Y vuelve a mí ¿Ves? Una cuerda Unos guantes Un casco Una toalla Y la tarjeta ¿Vale? Todo eso es lo que necesitamos Empezamos por el casco Me gustan mucho los diseños De De Boo y Huggy Es cierto que al final Los escenarios son enormes Cuesta completarlos con objetos Al final Se convierte a veces En muy repetitivo Porque tienes que utilizar Las mismas cosas Pero aún así Yo creo que Boo y Huggy Está consiguiendo traer Capítulos muy originales Y bastante diferentes Y lo que le exigíamos Hace temporadas Que era que los personajes Tuvieran personalidad Tuvieran carisma Tuvieran historia Lo está consiguiendo Le hemos cogido cariño A los personajes Cuando el personaje aparece Una vez O dos veces Tú no le coges cariño Te olvidas de él Pero ¿Quién no sabe Ahora quién es Coach Pickle El doctor Fluffypants Doom Doom Incluso Víctor Ahora sabemos Quiénes son todos Antes no Antes veíamos a los personajes Una sola vez Eso no O sea ¿Quién se acuerda De los personajes A los que solo hemos visto Una vez? Muy poco Muy poco Y bueno Aquí está Entrenando Coach Picalina ¿Eh? Hi Hi ¿Qué? Show me what you can do Y la gente decía ¿Por qué está abrazando El saco de boxeo? Bueno Porque la hemos pillado Entrenando A ver Nuestros brazos Están flojitos O sea Están como un poco De mantequilla ¿Lo veis? Están de mantequilla Entonces necesitamos un dron Un dron que nos ayude A golpear el saco Lo que pasa Que ni siquiera Con el dron Podemos golpearlo Con fuerza Mejor pero no Impresionante Por alguna razón Hay un cohete O sea No quiero preguntar ¿Para qué usa Coach Picalina Un cohete En el gimnasio? Por favor No hablemos De este ¿Para qué usará Un cohete? No lo sé Y no sé si quiero saberlo Bueno Con el cohete Lógicamente Metemos un Gran golpe Pero mira lo que hace ella Y ya Le mete un puñedazo Y luego una patada ¿Eh? Tremendo Y ahora tenemos que recorrer La carrera de obstáculos Cuando ya ha mencionado Sus hijos Que yo creía que eran cuatro Ahora lo vamos a hacer mejor Pero que creo que son dos Que la gente decía ¿Por qué tienen los ojos Hacia afuera? Bueno pues porque son De ojitos saltones ¿Qué pasa? ¿No os gustan las personas Con ojos saltones? ¿Por qué no me dijiste antes Que a Coach Pickles Se lo habían llevado? ¿Lo ves? Son cuatro Son cuatro Bueno la segunda lección Del día Es usar la trompa Como una comba Es muy difícil Los subtítulos Porque no son correctos O sea Porque no entiende Google No entiende YouTube La voz que Boogie Hoogie pone A sus personajes Dios que mareo No eres tan bueno Bueno no está mal He dado varios saltos Aquí van muy rápido ya Pero ¿Por qué ahora Solo hay dos? Por cierto Son súper monos Son súper chulos Los hijos de Coach Pickle Y Coach Picalina Bueno Entonces aquí Por alguna razón Me quieren golpear Y los pobres Se van reventando O sea Mira mira Van Rebotando Con las cuerdas Del ring Para intentar golpear Y bastante aguanto Fíjate lo que estoy aguantando Y otro más Y aquí ya me da Normal Ok No tenemos más tiempo Hemos entrenado Súper rápido Ya somos profesionales Ya somos profesionales Entonces nada Tenemos que volver con Coach Pickle Para ayudarle Vale Que recordemos Que todavía lo tiene Patch Willy Hay veces que no hay Ni subtítulos O sea Hay veces que ni siquiera YouTube detecta Que alguien está hablando Bueno La madre Nighty Boo Nos estaba esperando aquí Espero que estuviera Descansando tranquilamente Porque está ahí En el vacío En la oscuridad No sabemos Que hay ahí Y llegamos Al desierto De Patchet Willy Que está por ahí Dando vueltas No sé dónde estará Coach Pickles Pero tenemos que ayudarle Bueno Nos vuelve a tirar al suelo Ya no sé Qué es el culo Y qué es la cara Toma ya Hola Hola Así que Hasta el siguiente capítulo No podremos rescatar A Coach Pickles Así que nada Chicos y chicas Espero que os haya gustado Muchísimo esta recopilación De Gardner No Man 4 De Boo y Huggy A mí me ha encantado Creo que Boo y Huggy Sigue haciendo un trabajo Fantástico Hace un trabajo Magnífico Creo que Lo que he dicho Durante el vídeo En sus visitas Y suscripciones Se refleja su trabajo Su esfuerzo Su dedicación Todos los días Sube un vídeo Todos los días Sube algo Los domingos Sube un recopilatorio Es de verdad Muy bueno Lo que hace Y de todos los animadores Que estamos reaccionando Yo creo que Como he dicho también Es el más profesional Y el que más me gusta Cada uno tiene su estilo Pero es mi opinión Así que nada Espero vuestros comentarios En la cajita de comentarios Vuestros likes Suscríbete si no estás Y nos veremos Hoy mismo Probablemente Con el siguiente vídeo De Boo y Huggy Lo suele subir Más o menos En la hora de España Sobre las 8 o 9 de la noche Más o menos Así que hay que estar atentos Pero es que muchas veces La gente me escribe Eh Sale Playtime ya ha subido vídeo Eh Boo y Huggy ya ha subido vídeo Y spoilers Y pasa esto Y pasa esto Que no me pongáis spoilers Estoy suscrito a sus canales Tengo la campanita Sé cuando suben vídeos Si no subo el vídeo Al momento es O porque no estoy en casa O porque no puedo grabarlo O porque ya tengo algún vídeo Programado antes ¿Vale? Paciencia Porque en este canal Seguiréis disfrutando De todos los shorts Y de mi De mi De mi De mi De mi calidad De mi voz Y de mi narración Así que nada Un fuerte saludo Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!